y boom boom estamos grabando episodio ciento ciento cinco del proceso con el fanático y el magnético como estamos todo bien hermano aquí chilling una vez más desde la cueva dejando entrar un poquito de hallitos ahí del sol y contento de estar aquí procesando contigo me gusta ese look ese nuevo look gracias hermano gracias era necesario después de el estrés que ha conllevado las primeras tres semanas de trabajo ya es como que ha sido abrumante así te tiene sí exacto este habiendo dicho eso cómo fue tu día hermano chilling este los jueves habitualmente verdad lo que puedo pronosticar es que parece que van a ser heavy como que los finales de semana de mis semanas ahí es donde va a estar apretando nada verlo del lado positivo y chilling en verdad dejando las cosas fluir y siguiendo el ritmo como le dije ahorita poco a poco poco a poco ese es el mantra y tú la que que me cuenta verdad hermano este como te dije antes de grabar toda esta semana ha sido abrumante pero hoy milagrosamente fue tranquilo hubo esos malos momentos porque pues los estudiantes religiosamente no van a estar tranquilos todas las horas tú sabes pero fue yo creo que uno de los mejores días este semana pero así de empezar esta cosa comenzando comenzando septiembre sí sí ojalá ojalá sea así por ejemplo del semestre o por lo menos este vamos a ver dicho eso hermano estamos en un número impar te tocaría a ti empezar a compartir la poetría para que la gente sepa esta semana tratamos de de que fuese ponernos el casco de una banda ficticia o de un artista ficticio o de algún autor ficticio lo que fuera y escribir poesía desde ese punto de vista estuvo estuvo súper interesante eso ahí ya Fence la está presentando pero con eso mismo dicho de la técnica que trajiste la semana pasada para implementarla me gustó bastante me siento que pues dejó como que fluir la creatividad una creatividad ahí que está un poco oculta como que como que uno mismo su mentalidad como que si tuviese una banda pues haría este tipo de cosas un poco el sentir y pero ya yendo directo acá lo que pueden ver si están a través de youtube si no se los recito ya mismo este esto viene siendo pues un artista pues por decir un artista que perdón una banda una de estas bandas que que el nombre pues es de su del artista como tal fue Mulato Galati que es el nombre que me es el compositor de esta pieza y pensada para su banda que pues esa misma Mulato Galati y pues que más puedo decir traté de traté de meterle eso de que estamos a comienzos de septiembre de alguna manera u otra pero los artistas o mentes creativas que pudieron influenciar uno está casi directo en el nombre que le puse al artista Gustavo Cerrati un poco inspirado en Jorge Drexler y maybe el flow de la banda como sería que pues eso no está acá y yo no pretendo tampoco leerlo como que cantado ni nada acá simplemente estar escrito pero mientras lo lo desarrollaba quizá el flow era como así como una mezcla entre clubs o Walters indie algo rock rock indie obviamente en español o algo así y por todo eso pues me pareció súper interesante y curiosa esta técnica pero nada el poema en sí o la canción en sí de la banda Mulato Galati se titula Pavas y pues dice así primero caso de septiembre y todavía no te abrazo me atrapa la incertidumbre no soy quien para juzgar te pienso en la muchedumbre nunca has de aparecer quedo lento ante mis brazos mucha baba van a hablar bababa 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 es que por ti estoy en babas mucha baba van a hablar mi regazo regando babas muchas babas bababa 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 te pienso en la nochedumbre vagabundo con mi lumbre descendiendo hacia la cumbre contradicciones como costumbres ya van varios octubres pronto he de caducar babas de incertidumbre de babas me voy a ahogar me gustaría saber inspiración que tuvo mulato para escribir esto antes de que me dijera el ritmo en el cual como que te imaginabas por alguna razón pensé algo eh tipo spoken word mezclado con con elementos de tambor en el background no necesariamente eh bomba pero podría ser bomba o cumbia o hasta salsa eh te pregunto lo que te dije que hacía ahora cuál fue la inspiración de mulato para escribir esto el título bueno no sé en algo random y te lo digo así mismo verdad a mí no no se entienda lo que quiero decir como que lo que me surgió así fue el título como que voy a hablar de verdad ya con la banda estructurada como que somos mulato galati vamos a y hacer como un coro repetitivo clichoso qué sé yo de alguna manera eh pegajoso pues es una palabra como que no sé ni tampoco cómo describirla pero pues es la misma la misma frase el bava como que y maybe yo al leerlo no le doy mucho mucho el sentido pero como que también lo leo con la intención de que ahí es que va el coro como que esa es la melodía de la canción fue de ahí fue de literalmente la palabra como que así se va a llamar la canción y yo no tenía ni un solo b y pero también empecé con las referencias que ya te mencioné antes de de leerlo como que con esa referencia a esa voz quizás Drexler tipo así la banda va a hacer algo así y y pues también romanticón este nostálgico pero colorido qué sé yo al mismo tiempo tiene su su cosa y no sé los versos fueron fluyendo al principio de una salida eso de ponerle el ambiente que estamos en septiembre y de ahí partir por ahí para abajo y hacer una mezcla también entre la misma palabra como que yo pienso que los versos claves pueden ser mucha baba van a hablar que esa definición de baba también el estar en baba para una persona que es el doble concepto de lo que trae mulato galati que también el nombre también tiene su otra propuesta parte también de la misma propuesta que quieren traer galati maybe derivado de algo galáctico y mulato representando más la cultura o lo que quiera yo no veo un rockstar a él o ella porque sería algo así bien por eso te digo que entre tantas cosas me entretuve para desarrollar esto me encanta que aunque lo veas escrito se le notaba que en parte se supone que es una canción por lo de baba siendo repetido tanto como que tiene ese aspecto audio que se puede percibir solamente estar leyendo en ese proceso de escritura estaba escuchando también las influencias que mencionas o fue dejándote llevar por ejemplo basándote en lo que te ha acordado pues fue más de eso último que mencionas pero también el flow que me he estado sintiendo yo acá como que no en el preciso momento que estaba escribiendo ahí como que mientras lo escribía se sintió como un poema yo o sea nada de background nada yo quizás con mi propio tempo bien malo tratando de hacer que esto sea una canción pero no tenía mucho de background y sí también le añadí el infinito porque verdad también en sí esto lo vi también como una maqueta algo que como que es como la propuesta en sí el libreto como que obviamente la banda como tal como lo coja cuando se le añada como que le daría su toque y como que el infinito como que por infinito es ya abriendo a que como que lo lo pronuncie ese coro como tú quieras lo pude ver hasta en un rock pesado como que va 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 por ahí para abajo como también más melódico o más como quieras cuantas veces quieras decirlo ya y también lo veo así de hecho como viste que se puede hacer un ponca diciendo va 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 tipo de cosas que sería súper fantástico te pregunto mulato galati fuera de esto tiene algún proyecto pendiente no bueno no pero como te digo no me había dado la oportunidad a mí de desarrollar un artista así con la influencia estas que te menciono y me gusta mucho la idea y también lo orgánico que salió a pesar de que sí le puedo dar sentido a todo también fue fue una un proceso creativo donde no me puse tanta presión como que si fuese siento que si fuese algo serio que yo de verdad lo iba a hacer real como que quiero hacer esto mismo pero vamos a hacerlo de verdad pues ya ya tengo una barrera de por sí como que me estoy impidiendo maybe cosas mi propio pensado ego whatever se interpone pero como al hacerlo aquí que es como este un simulacro una maqueta whatever me encanta como fluyó y de esa base maybe pueda surgir algo más grande claro un personaje este personaje más allá y maybe la semana que viene te traigo el segundo sencillo porque me jugué con la idea de esto pero como fue que no yo quizás haga lo mismo pero con otro tipo de cosas dicho eso tu canción poema como la toga la tiene una palabra clave que conecta con lo que yo hice y es la palabra abrazo este la banda que yo me inventé que quizás en el futuro si me doy la misión de hacer una banda esto sería quizás no la banda pero un proyecto de la banda en todo caso en este momento la banda se llamaría abrazo toda letra mayúscula la inspiración detrás de abrazo es la banda Embrace que es una de las bandas que fundó lo que es el emo eso fue a finales de los 80 que ya empezaron el sonido era más punk hardcore como el de la época no era así como My Chemical Romance o algo así que a veces le dicen como que el emo pop punk o el mall emo o el Hot Topic emo como lo decía en el avance nada Embrace fue una banda que salió de la escena de hardcore de DC y esa banda y Rides of Spring se le consideran como que dos de las más grandes en fundar ese tipo de sonido y fue algo raro porque simplemente como las canciones eran más emotivas le pusieron que era emo hardcore el sonido era igual pero porque las letras eran un poco diferentes lo cambiaban por completo según ellos back in the day es como cuando en los 90 escuchaba que se yo el hip hop consciente y se le ponía trompetas tipo de jazz pues ya era jazz rap no era hip hop nada eso era básicamente algo así nada esa fue como que la mayor inspiración otras fueron bandas como otras de la escena de DC pero también como la banda Idols que es una banda de Reino Unido que está bien pegadora y también cabrona so chequeando también eso ya hay ya hay como recomendación me encanta me encanta ese intro ese background y añadiendo eso allá de por si desde hace falta empezamos con recomendaciones ahí directo gustavo cerati drexler pero sigue sigue por ahí contándome contigo no ya la canción se llamaría porque te amo este algo que aprendí de esas bandas que fundaron lo que seguía el emo hardcore es que eras bien emotiva porque la letra era como que falleció este amigo mío pues una canción dedicada a a su vida y su tiempo con nosotros so si yo fuese si algún día existiera lo que es Abrazo creo que sería como que algo así como que canciones hardcore pero con la con lo emotivo de dedicarle algo a algún familia mío que falleció o alguna amistad mía que quizás se fue para la vida por ahí me hace falta con cojones ese tipo de cosas ¿no? y por eso la canción se llama porque te amo y es así I know que estos no son los tiempos buenos pero solo quiero que sepas que siempre estaré ahí por ti porque te amo porque te amo y nunca te dejaré sola y nunca te dejaré solo este año ha sido un maldito cabrón este año nos ha escupido en la cara solo quiero que nos apoyemos en todo el caos que nos acapara porque te amo porque te amo y nunca te dejaré sola y nunca te dejaré solo maldita sea maldita sea porque tiene que ser tan difícil tratamos de ser personas buenas pero la vida es así sea bueno sea malo los retos vendrán y por eso te abrazo y por eso te escribo porque te amo porque te amo y nunca te dejaré sola y nunca te dejaré solo porque te amo porque te amo y nunca te dejaré sola y nunca te dejaré solo y ya eso si algún día toma forma si es una canción de dos minutos o algo de pesadero me encanta como lo termina que siento que sería como un tipo coro como que me gusta mucho lo pude visualizar de principio a fin y verdad con todas las posibles variaciones que se pudieran hacer en una canción real pero me gusta también el concepto del background que te mencionaba el flow de la banda es como te digo nos saca una parte de nosotros que si pudiéramos expresar de otra manera artísticamente de otra manera y se siente bien ese tipo de creatividad y que pudimos conectar también hasta cierto punto en crear una banda que ambos creamos una banda y que ambos tenemos una propuesta bien chévere y que la canción también es como pues ese cliché en algún lado de pues de amor verdad de paz también quizás no tanto de eso último que dije pero este como que pues que pudimos coincidir en varias cosas me gusta te pregunto yo me imaginé rápido como que la portada del disco y todo sería la banda abrazándose todo maybe sería black and white no estoy seguro pero sería como que todos juntos en un campo abrazándonos como group hug como hacen las amistades muchas veces algo así a ti le vino a la mente alguna idea como que lo que sería el cover del sencillo de mulato galáctivo algo así pues no lo había pensado pero o sea volviendo rapidito a donde ti la banda se llama abrazos esta es una canción y ya tiene como que como que mencionaste que iba a ser parte como que del álbum o algo así o es un sencillo la canción sería parte de un álbum me imagino la carátula es del álbum lo que me estás hablando si 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 me gusta me gusta lo veo verdad y contestando yo acá no lo había pensado de tenerlo algo claro pero si lo veo lo veía como no sé porque lo veo como como rosita con burbujas lobo como algo así bien raro no está tan es como así lo veo el sencillo lo veo como medio colorido pero entre agua azul cosa como lo que mencioné como mi vi globos en una ducha como que llena de espuma mucha espuma algo así lo veo sí este y de verdad eso también eso que me mencionabas también me hizo pensar en hacerte la misma pregunta para atrás como que si ya de por sí comenzaste a desarrollar lo que son las otras canciones del álbum yeah fui apunté temas como que temas tópicos que serían para el futuro por ejemplo tú no sabes que durante la pandemia pero yo perdí a mi tío pues eso sería un tema para un consejo mi tía política como le dicen yo la considero llamativa porque ella siempre fue conmigo una persona súper o sea me veía como sangre una canción para ella una canción para la sobrina de Michelle que yo la hago como mi sobrinita también podría ser una cosa como ella también una canción dedicada a las amistades que se han ido para la diáspora porque han tenido que hacerlo hay algunos temas que me imaginé el álbum porque ya tengo varios temas y me imagino como que algo de no sé como de 7 a 12 canciones acaso algo así tú me conoces que yo pienso las cosas ya como que un package completo pero no tanto como me gusta eso sería como se llamaría así mismo abrazo y sería como un debut álbum si si acaso se tiraría como con sencillo o algo así por seguir las de la industria o whatever pero como a mí me importa tanto la industria pues no creo que si acaso lo haría por cuestión de crear hype o algo así pero no sé me gusta me gusta mucho me gusta de hecho hablando del cover que hacía ahora otra inspiración por lo menos para el cover es la portada de un disco de Brockhampton o sea una inspiración es la portada del disco de Brockhampton Ginger esa portada para ser específico que son dos de ellos abrazándose además de eso también hay una foto que sale en la banda idles completa abrazándose eso también es otra otra inspiración detrás del cover hace pensar en un show de la banda de abrazos es abrazo o abrazos 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 un show como que en vez el Moshpit sería un abrazo gigante el Moshpit sería para acercar el show como que todo el mundo un abrazo como lo menos al principio antes de la gente que sabe de show sabe que los Moshpits se supone a pesar de que hay empujones puñol pata todo está abajo como que está este entendido de comunidad como que si te cae alguien te va a ayudar porque si no pues está siendo medio huele dicho antes de que empiece el show estaría curioso como que cada quien abrace la persona más cercana que tenga o algo así no algo tipo iglesia pero como que demuestrarle algún tipo de afecto o que sea un abrazo un saludo algo así a la persona que tenga más cercana o no sé o sino al final después de el gemolino un abrazo no vendría aunque puede ser caluroso me encanta me encanta y súper pompeado con con tu pompeadera de que lo quieras desarrollar ya el macro y me motiva a mí también a a eso mismo a seguirlo a como que a seguir con el concepto de la banda que propuse y no dejarlo simplemente en este episodio estaría nice estaría super nice como que las veo ya las veo como bandas hermanas uy el proceso de productions presenta mulato de lati y abrazo si 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 como que yo te abro el show y tú lo cierras como sea como sea lo único que te digo es que yo voy a sudar con cojones segundo día para eso si por eso por eso abrazo es para para lo último es como el el finish nosotros somos más más chilling más melódico ambiental ya tenemos el show montado falta producirlo exacto exacto este bueno submetáculo del tiempo sobre nada vamos a dejar este este round y volvemos para cerrar el podcast como dale y ahí volvemos round 2 el proceso episodio 105 mano algo más que se nos queda hablar sobre nuestras bandas que por ahora son ficticias y quizás y quizás en el futuro podrán tener el video te gustaría decir que estaba aprovechando aquí el break y estaba ahí en me encuentras aquí en pinterest buscando referencias para el arte para el sencillo super nice super nice te bompea ¿verdad? te bompea si este yo pensando acá una banda que obviamente se me pasó ahora mismo pero tengo que mencionarla este que obligado aunque el sonido no es similar a las otras que mencioné siempre es una influencia aunque sean qué sé yo este no tan tienen tanto tiempo pero pues dan ciego o sea el sentido de comunidad que crea dan ciego en todo el caos que ellos crean en una media hora es algo espectacular y es algo que también obviamente inspira o inspiraría lo que sería abrazo en algún momento si fuese así ese aspecto de hacer el de aniversario cada año ya creo que pronto se aproximan a 10 años como banda o sea ese tipo de cosas pues también inspira a lo que sería abrazo en algún momento buenísimo seguimos ahí con las refes oligado oligado de hecho que eso nos sirve como un punto para ir a las recomendaciones nada lo mío como siempre las cosas que yo le hago reseñas en la cede los fenarquídeos además de eso recomiendo mf doom porque todos estos días ha sido como que lo que me ha ayudado a procesar todos estos días llenos de evolución en mi trabajo también recomiendo amayem loren mucha gente lo conoce como que el mejor amigo de action bronson pero él fue quien happyaba antes de que action bronson se lo tomara en serio como que él era el pana que happyaba action bronson no hacía como que de vez en cuando específicamente recomendaría self-induced illness que es un proyecto que él hizo de 41 canciones durado horas pero está cabrón especialmente si es lo que te gusta el dirique y recomiendo también hablando de la escena de Maya y del West Corea Central sacaron un disco hoy mismo 1 de septiembre sacaron su segundo álbum se llama ese mismo Corea Central y lo pueden conseguir dentro de las plataformas bueno eso es la musical en los libros pero obviamente pues procesando 50.0 FM y lo que vendrá aproximadamente por ahí si todo se le va así sea y pues nada en cuanto a mí Gorillaz va a lanzar su álbum nuevo no sé cuándo es ni tengo el nombre aquí apuntado pero quiero recomendar como adelanto pues la que tiraron con Amy Impala y Woody Brown New Go también Right Now tiró un sencillo se llama Limbo y Henry Clammard del álbum nuevo la canción se llama We Cry Together pues tiró como que el video con un traje sí como short film y eso mano sigo viendo la serie esta House of the Dragon siguen saliendo los episodios los domingos y fuera de eso obviamente procesando 50.0 FM se mencionan todas las veces que te tenga que mencionar y este y también todos todos nuestros libros los de ambos están ahí en Amazon a mí me consiguen por ahí como Manny Vega Manny Manny Vega Manny Vega ya saben cómo es ya ya entre los plataformos nada además de eso ¿qué más se podría recomendar? recomendaría las tiraderas pero no las he escuchado porque francamente no me importa eso todavía estoy esperando la respuesta de residente residente este el chiste el meme es cuán larga va a ser he escuchado 18 minutos por yo espero que no sea 7 minutos en verdad a veces mientras más conciso mejor o sea si algo aprendió si algo se puede aprender de Pusha tipo no de Drake eso conciso directo el grano recomendaría eso pero en verdad no me importa la tiradera entre estos dos a mi residente me importa cuando tira un disco completo no sé ahí es cuando me gusta escucharlo acá habéis los tigres no pressure pero sabemos que tienen música buena enséñanos las fusiones que siempre presenta por lo menos es lo que a mi me gusta de como músico además recomendaría también estamos grabando estos jueves pero yo todos los viernes ahora estoy tratando de hacer un video dándole promo para otras canciones nuevas de la cena si sale esta semana chequenlo a ver si hay algo la semana pasada estaba entre ellos Nemesis Epilogio y otros más a ver esta semana quizás hay nada no sé vamos a ver de hora dicho eso brother este se nos queda algo quiere escoger algún tema para la semana que viene o quiere pensarlo si eso era lo que restaba eso es lo que lo que falta faltaría si algo yo yo creo que me voy a tirar más o menos lo de esta semana pero sería con un artista solista como sea cantante sea japer o sea lo que sea pero me vi algo así o quizás un autor físico como lo que me vi con con otro tipo de influencia como que experimentar también con con eso si estaría nice bien me voy a tirar esa si tú quieres estar invitado como siempre a hacerlo si de eso es otra idea me voy a saber y también lo podemos intentar a ver posible me vi yo me inclino por esa idea no no de desarrollar a alguien nuevo pero si la de seguir con la banda a ver si de aquí a la semana que viene tienen dos sencillos si no es que de momento surge algo urgente en mi mente que diga necesito freestyling para el próximo proceso y pues esa puede ser una posibilidad obligado 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 super nice este Fernando dicho eso Ben Correa en todas las plataformas Manny Vega también Fernando Correa González o Hernán Vega en todas las plataformas también yes este nada gracias a todos por escuchar si les gustan las recomendaciones búsquenlas también have fun si mano gracias siempre y me cuidas por ahí igual el proceso 105 poco a poco llegando a los 150 bro estamos set